Waldo, me vienen a la mente casos que uno podría considerar alevosos, del momento cuando estaban rompiendo las bicicletas, o cuando agarraban la vereda para poder generar piedra para tirar, o dando vuelta el auto. Los responsables de eso, ¿siguen presos? ¿Están libres? ¿Cuáles son las consecuencias de todos esos desmanes? Estoy hablando de la ley pura, ¿eh? Mire, están libres, están libres, está con un proceso y están libres. De hecho, teníamos seis detenidos en los desmanes del otro día de lo que fue mayoritariamente una fiesta en la madrugada del triunfo de Argentina en la Copa América, y hoy también salieron libres los seis que están. Ahí interviene la justicia. ¿Y cuál es la condena? Nosotros somos auxiliares de la justicia. Nosotros detenemos... No, la verdad que no sé, digo, hay distintas... Cada persona se le hace una acción individual. Hay, en este caso, hay distintos tipos de figuras jurídicas. Agredir a un oficial de policía es un delito. Romper el erario público es otro delito. Evidentemente, prender fuego en un auto es otro delito. Pero, digo, no depende de nosotros. Nosotros lo que hacemos es detenerlo, ponerlo a disposición del fiscal, se inicia un debido proceso y, bueno, nosotros también pregonamos desde la Ciudad de Buenos Aires y proponemos el endurecimiento de ciertas penas para terminar con muchos de estos delincuentes que son reincidentes. Fíjense que nosotros, en campaña, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, dijo que íbamos a llevar el proyecto de reiterancia a la legislatura de la ciudad y lo hemos presentado y se ha votado hace poco. Esto se va a empezar a ver con el tiempo. O sea, si alguien se lo detiene una vez, puede hacer uso de la libertad previsional para pasar su debido proceso a juicio en libertad. Pero la segunda vez que se lo detiene por una causa similar, tiene que quedar preso. En eso consiste el proyecto. Esto se va a empezar a ver con el tiempo. El otro día detuvimos, perdonen que yo a veces me extiendo, pero me gusta dar ejemplos, detuvimos el fin de semana a un joven de 16 años que en los últimos 3 años había estado 25 veces preso por robo. Y esto no puede seguir así porque esto también relaja el sistema de la policía. Ahora, Waldo, ya que estás...